¿Cómo harías tú como perrita? A ver... Voy a mover la colita. ¿Ya? Sí, para que... A ver, ¿cómo moverías la colita? ¿Cómo moverías la colita? ¡No! A ver, yo por ejemplo haría así... Ahí está. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en la esquina cerca del Cristóbal Colón con toda la people acá y les vamos a preguntar a mis ñaños si pudieran reencarnar, en qué animal les gustaría reencarnar, ¿ah? Para ver cuáles son sus respuestas y nada pues, ojalá que también ustedes, mis ñaños, cuiden a la humanidad porque si ustedes reencarnan animales en un futuro no van a recibir un mundo hecho trozos así que pilas con los brazos y pilas con toda esa vaina, así que vamos a ver cuál es la respuesta. Bueno, aquí me encuentro con un brother, ¿cómo te llamas, mi ñaño? Yo me llamo Miguel Macías. Esa es mi ñaño. ¿Recién saliendo de clases o vas a entrar? Ah, no, yo recién salimos. Nosotros le tuvimos de mañana, claro. Ah, bacán. Si tú pudieras reencarnar, ¿no? ¿En qué animal te gustaría reencarnar? En un delfín. Ya. ¿Por qué? ¿Cómo hacía un delfín? Porque yo como que siempre he investigado eso de tutote en animal y el delfín me ha identificado porque es un animal inteligente y está chato todo bien. La verdad es que sí, delfín es un animal muy inteligente que llegó a la alcaldía de Guamot, imagino. Chúpale. Mándale un mensajito a la humanidad, mi estimado. Ay, ya, por favor, tomen conciencia de lo que está pasando últimamente con el plástico. No boten basuras en la playa y no sean puercos. Porque si él resucita, reencarna en delfín o puta. ¿Qué tal, mi ñaño? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estamos? Israel Suárez. Israelín. Sí. Dímelo, si tú pudieras reencarnar en un animal, ¿en qué animal reencarnarías? Bueno, hay varias opciones, pero una pantera estaría bien. ¿Cómo así? Para gatear a las peladas en primer lugar. No, mentira. ¿Pantera negra? No, mentira. No, es porque es un animal muy sabio al momento de cazar y sabe utilizar. Sí, no es por eso. Ay, y como es cazador, suele de pronto no ser cazado, entonces... Esa es la ley de la vida, pero... Siempre hay un animal arriba del otro. Un mensajito de la humanidad, mi ñaño. Bueno, que tomen conciencia y quejen del tráfico de animales dentro de la sabana o de... Muy bueno, mi ñaño. Me encantó ese mensaje. Ya, pues. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aquí me encuentro con otro pana. ¿Cómo te llamas, loco? Steven Barrera. Steven Barrera, dime. Si tú pudieras reencarnar en un animal, ¿qué animal te gustaría reencarnar? En un búho. ¿En un burro? Búho. En un búho, en un búho. Porque un búho es un animal místico. Siempre, no está en nada, pero siempre está ahí. Siempre te vigila. No, tú no lo ves. Tú te bañas y el más está ahí parado. No te huevadas, el más está ahí parado. Te va a vigilar, Slá. Me va a vigilar mientras me baño, hola. Bueno, mi ñaño, un mensajito a la humanidad. Un mensaje. Ese huevada, que ahora vence el supletorio. El supletorio es Valenberg, no se gradúe. ¿Qué tal, mi ñaño? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Isaac Sánchez. Isaac Sánchez. Isaac Sánchez. ¿No eres algo para Rick Sánchez? La final, familiar. Tú pudieras reencarnar en un animal, ¿en qué animal reencarnarías? En un león. ¿Cómo hacía? A ver, ¿cómo hacía en el rey de la selva? Precisamente para eso, pues, para ser el rey de la selva. Para dominarlos a todos. ¡Droga, coño, pendejo! ¿Y ahí qué es lo primero que harías como rey de la selva? Primero, todas las hembras. Matas al hombre. Allá. Mi ñaño, un mensaje a la humanidad. Que se protejan, que cuidan el planeta, principalmente. Limpia tu mierda. Claro. ¿Después dónde vamos a vivir en un futuro? Chúpalo. Bueno, aquí me encuentro con otro, bro. Otro, ¿cómo te llamas, mi loco? Emanuel Toscano. Ya, pues, Toscano, ¿qué tocas el bueno? Dime. Si tú pudieras reencarnar en un animal, ¿qué animal te gustaría reencarnar? En el lobo. ¿Por qué? Había en la noche. Una lube. Chúpalo. Todavía, mi ñaño. ¿Qué le pasó a tu Manuela? No, pues, ya fue entrenando ahí, tú sabes, entrenando ahí toda la vaina. ¿La qué? Dime, mi ñaño. Si pudieras reencarnar en un animal, ¿en qué animal reencarnarías? En el león, quizás. Ya, ¿cómo así? ¿Por qué en el león? Porque es una fiera, apunta a saber, el león. Un mensajito a la humanidad. Estudie en la agencia de las drogas, que eso es malo, te daña el cerebro y te ponen tonto. Después te ponen tonto, te cae y te quiebra la mano, ¿sí o no? Ya sabes, experiencia. Ya sabes, mi ñaño. ¿Todo bien? Eso, ojitos. Ojitos de miel, de mielta. Ay, mi ñaño, si pudieras reencarnar en un animal, ¿en qué animal reencarnarías? En el caballo. ¿Cómo así? Porque para tener un huevote. Sin comentarios, sin comentarios. Ok. A ver, ¿qué otras cosas harías como caballo? ¿Qué otros dotes crees que puedas tener como caballo, aparte de ese? Nada más, pues, montar, que me monte. Chócalo. Oye, dime, dime, loco, ¿por qué te pones a destruir los muñecos en Toy Story? ¡Qué esa movida! ¿No te he visto cómo le haces la maldad a los muñecos? Ya, pues, es que algunos, ya pues, caen mal. Por ejemplo, ese de, ¿cómo se llama? El bebé con patitas de... ¿El bebé araña? Sí. Si tú pudieras reencarnar en un animal, ¿en qué animal reencarnarías? Esa movida. Cualquier animal. Ya, pues, eso... En el caballo de Woody, dicen por acá. Sí, en el caballo de Woody. Para ponerle... Para ponerle... Porque hay como unos de Lego. Y le puedes poner una y otra verga, una y otra verga. Bueno, un mensajito a la humanidad. Un mensajito a la humanidad. Este... Cuiden sus juguetes. Porque te lo pueden destruir, ya sabes. A ver, ¿qué tal, miñeña? ¿Cómo te llamas? Keila. ¡Keila! ¡Keilita! Dígame, amiga. Si usted pudiera reencarnar en un animal, ¿en qué animal le gustaría reencarnar? En un perrito. ¡Es un perrito! ¿Cómo así? ¿Por qué un perrito? Porque son monitos. Ya me gustan mucho. Pero, ¿un perrito macho o quisieras en una perra de pronto, no? Sí, pues, una... Sí, hembra. Sí. Entonces, ¿serías perra? ¡Pero qué perra! ¿Qué es lo primero que harías como perrita? No sé. O sea, dormir. ¿Solo ruquear? Sí. Nada más. Nada, nada más. ¿Y si fueras perrita de la calle, por ejemplo? ¿Qué harías ahí? Ay, no sé. Buscar un hogar. ¿Cómo buscarías el hogar? ¿Te meterías así de loca? Sí. Pero, no sé. Voy a hacer... No sé, no sé. O bueno, ya. Ok. Eres perrita, quieres un hogar, pero eres de la calle. ¿Verdad? Necesitas que te adopten. ¿Cómo harías para que te adopten? Para que... Pero tengan... ¡Uy, pobrecita, me la agarro! ¿Cómo harías tú como perrita? A ver. Voy a mover la colita. ¿Ya? Sí, para que... A ver, ¿cómo moverías la colita? ¿Cómo moverías la colita? No. A ver, yo, por ejemplo, haría así. Ahí está. Yo paro. Está bien, mi ñaña. Bueno, un mensajito de la humanidad. Que rescatan perritos de la calle. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo se llama usted? Bien Ivana. Bien Ivana. Bueno, aquí me encuentro con Bien Ivana. Dígame, niña, Bien Ivana. Si usted pudiera reencarnar en un animal, ¿qué animal le gustaría ser? Un oso perezoso. O un koala. ¿Cómo así un oso perezoso? A ver. Porque duermen todo el día, no hacen nada más. Comer y dormir. ¿Y te gusta comer y dormir? Exacto. ¿Y nada de ejercicio? Nada de ejercicio. Nada de ejercicio, amiga. Después, más kilos de más y después ya no se va a poder levantar de la cama. Ahí estoy bien. Bueno, ahí está bien, sí. Eso sí, pero... Pero imagínese, con kilos de más y después ya no se va a levantar de la cama y si se levanta, se le rompen las rodillas. Sí, seguro. Bueno, un mensajito de la humanidad, mi ñaña. Nada, disfruten. Y no hagan como yo, que me salí de la metro. Dije a mis amigos, ahí solo para venir acá. Ay, gracias. Gracias, qué chévere, mis flanks. ¿Qué dijo pájaro acá? Está acá. Es el último pulso. Ay, ya. ¿Por qué? ¿Tú quisieras ser un pájaro entonces? Sí. ¿Por qué? Para... Para observar a todos. Todo lo que hacen las personas. Ay, ya. ¿Sabes? Te va a querer andar de sapo. Mejor ser un sapo, ¿no? Atás al hombro. Yo paro. Ay, miña. ¿Y tú qué quisieras ser si fuera un animal? ¿Un animal? José, ñaño, un... Un perro. Un perro. Un gato, un gato, un gato. Un gato. ¿Cómo así un gato? ¿Por qué? Chucha. No, porque... Oye, pasan durmiendo. Pasan durmiendo, los mantienen. De todo, pues una buena vida ahí. Siendo gato. Todo pago, neta, ¿no? Si hicimos, pues está chato. Bueno, es que la verdad es que los gatos siempre son dueños de los dueños. Más o menos así, sí. Bueno, un mensajito lo manía a mi bro. Estudien y sobrepásense sus calificaciones. No sé, bueno, hombre, juegan, juegan toda su vida. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulinita. Dígame, mi ñaña. Si tú te mueres, qué lamentable que te mueras, ojalá que no. Yo no quiero que te mueras, quiero que seas eterna. Pero si vas a morir y tienes el chance de reencarnar en un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Mariposa. ¿Una mariposa? ¿Qué cosa? ¿Cómo te llamas? Este, en termita quiere faller. Porque le gusta brincar de polo en palo. ¡A la huevada! A ver, a ver, ella quiere mariposa, ella no quiere grilla, por favor. No me la joda la señorita. Yo palo. Bueno, ya, mariposa. ¿Por qué mariposa? Porque es libre, es colorida. ¿Cómo sería el aleteo de la mariposa? ¿Cómo aletearía siendo mariposa? No sé, así. Así, eso es como murciélago, más o menos. Yo palo. No sé. No sé. ¿No sería así como, así? Puede ser. A ver, haga, haga, ahí, ahí. ¿Sabes? Huele, 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 huele. Está bien, mi ñaña. Bueno, ¿qué es lo primero que harías como maripostita? No sé, alimentarme, volar también. Porque como que me siento más libre, así. Libre, las mariposas son libres y hermosas, ¿no? Pero tú sabes que antes de ser mariposa tienes que ser una oruga, un gusano. Sí. Y esos gusanos peludos, feos, ahí que van... Una mariquita puede ser. ¿Quieres ser mejor una mariquita? ¿Por qué quieres ser una mariquita? A ver, un mensajito a la humanidad. Eh, que estudien mucho, que sigan adelante y que no se rindan. Esa es, gracias guapa. Si ustedes pudieran reencarnar en un animal, ¿qué animal les gustaría ser? Una mariposa. ¿Cómo ha sido una mariposa? ¿Por qué? Porque puedo ir a muchas partes. Porque serías libre también, ¿no? Libre soy. Libre soy. Libre soy. ¿Y a ti qué te gustaría reencarnar? En un gato. En un gatito. ¿Por qué un gatito? Porque son muy tiernos y a mí me encantan los gatos. Ay, qué bacán. Pero si eres mariposa, no te acercas al gato, porque el gato te come, ¿eh? El gato es medio lobo. Bah, te agarra. Chúpalo. Y eso ha sido todo por hoy, mis yaños. Ha sido gracioso e interesante también las observaciones sobre las aptitudes de los animales, ¿no? Y lo que quieren ser estos chicos, pero bueno. Yo lo que les digo, repito como al inicio, es que cuiden este planeta. Dejen de andar botando basura. Traten de consumir lo menos posible ciertos productos, ¿no? Bueno, traten de hacer lo posible. Yo sé que es complicado. Estamos en un mundo globalizado donde utilizamos este tipo de cosas. Pero bueno, en fin. Hay que tratar de buscar la mejor manera de reciclar para que las próximas generaciones y también la misma naturaleza puedan persistir. Ah, ¿y por qué no? O sea, ¿quién quita lo mejor? Y es cierto la reencarnación y vamos a reencarnar en un mundo en la inmundicia. Así que pilas, mis yaños. Se los quiere. Y déjame en la caja de comentarios qué animal te gusta, qué animal quisiera ser y por qué. Pilas, mis yaños, que me gustaría leerlos. Y a ver si les mando un saludo al comentario más chévere. Así que pilas, mis brothers. Déjame un comentario acá abajo, dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que el animal, suscríbete. Y si no quieres darle a YouTube, por favor de crear tu unirita mismo y suscribirte. Y activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse. Y por favor, reparte este video en Instagram, Whatsapp, Facebook o lo que sea. Porque YouTube no envía las notificaciones a todos mis suscriptores. Y por eso tengo pocas vistas. Sniff, sniff. Y mucha gente cree que no subo videos cuando yo subo videos todos los días. Y ahora, perdón, subo videos todas las semanas. Pero ahora estoy subiéndote casi todos los días. Así que pilas, mis ñaños. ¡Chau! En el caballo. ¿Cómo así? Para tener un huevo.